Bien, compañeros presidentes, y Evo, que por pendejo perdió a Bolivia, vamos a comenzar esta magna reunión. Espérate, espérate, tío, Raúl, todavía no podemos comenzar esta reunión, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque no ha llegado Putin, ¿verdad? Vosé está sordo. Vosé no escuchó cuando Raúl dijo que Putin no puede venir, porque tiene problemas internos. Y problemilla no, los problemas de Rusia son problemas gordos. Mira quién habla de problemas gordos. Cuando mi tío Raúl tiene de Cuba, pero lleno de problemas gordos, pues más gordos que nadie. Pues si no ten moral para hablar de problemas gordos. Bueno, dime, dime un solo problema y mañana mismo yo lo estoy resolviendo. Bueno, por ejemplo, Marrero, el primer ministro ese que está más gordo, hasta celulitis tiene, eso sí es un problema gordo. Murillo, Murillo, y a gobernadores de Camagüey, son todos gordos. Bueno, está bien, el problema que nos trae aquí no tiene que ver con el exceso de barriga entre el partido. El problema tiene que ver de lo que vamos a hablar hoy, tiene que ver con los Estados Unidos. Bueno, mira, yo propongo, ¿verdad?, muchachos y muchachas, ¿verdad?, que invadamos, ¿verdad?, de manera sorpresiva a los Estados Unidos. ¿Qué hago yo? Yo me voy para los Estados Unidos, ¿verdad? Me paro al lado de Biden y le digo, mira, Biden, una nave extrateniente. Y cuando él mire para allá, entonces Evo se mete por la derecha con sus indios de izquierda, ¿verdad? Eso no es viable. Evo no es presidente. Evo no tiene poder sobre los indios. Si no tuvo huevo para enfrentar la derecha de Bolivia, y mucho menos cuando se tiran todos los militares rangers, eso que miden como cuatro metros. Ahí se orina él. Es verdad, verdad. Mi tío Raúl tiene razón. Que invada Raúl, que él es el que tiene la experiencia. Un general bien fogueado, ¿verdad?, luchando contra el imperialismo salvaje, ¿verdad? Pero Raúl no puede. Raúl tiene negada visa. Él, su familia, tiene negada visa para Estados Unidos. Yo solamente quiero él, vosotros, él. Él no puedo. Él está bajo fianza. Ah, bueno. Mira, pero te voy a decir algo. Conmigo no cuentes. Si saben contar, conmigo no cuentes. ¿Por qué? Porque yo tengo muy mala memoria, ¿verdad? Y si me pierdo, como se perdió Fidel en el cuartel Moncada, o el comandante Chávez en el cuartel de la montaña, Yo quería preguntar, ¿por qué Fidel se ha perdido en Moncada? Si él conoce a Santiago como la palma de su mano. ¿Por qué se ha perdido? Bueno, está bien, carajo. El asunto de estar aquí tiene que ver con... El presidente Donald Trump se quiere reunir con nosotros. Ay, mira. Yo sabía, papá, yo sabía que Donald Trump venía a pedirnos de rodillas, ¿verdad? Que le diéramos asilo político. Claro, ahora como lo van a meter preso, ¿verdad? Por robarse unos papeles, entonces ahora quiere venir a pedir asilo aquí, ¿verdad? Es una buena idea. Porque él tiene un medio creíble, porque va a meter preso. A vos, vos, Raúl, conviene dar asilo político a Trump. Porque Trump puede poner dinero en los cajeros automáticos de Cuba que están vacíos. Hermano presidente Raúl, hermano presidente Maduro, hermano presidente Lula. Habla. Yo no voy a negociar con Donald Trump. ¿Y quién te dijo a ti que tú vas a negociar con Donald Trump? Ni apenas hablar con él. Porque hasta donde yo sepa, no sé, hasta donde yo sepa, que yo sepa, ¿eh? Un tipo pudiera tener mil defectos, pero como periquero, yo no le sé nada. Pues sé lo que tienen que dejar la coca. Que cada día está más diferente, más chiquito. No, no, y ahora lo mezclan, la mezclan con todo. Mira, ahí está el ejemplo, ¿verdad? Eso es más fentanilo que Evo, ¿verdad? Ha perdido el tamaño, ha perdido la voz, ha perdido todo. No se parecen nada. Un permiso al mandatario. ¿Qué carajo quiere Díaz Canela ahora, Tato? No, general, acaba de llegar el presidente Donald Trump. ¿Qué hacemos? Bueno, mira, no sé, trata de esconder todos los papeles 20 metros a la redonda. Incluso el papel del baño, escóndelo también. Porque si se lo lleva, no puede enredar. Mira, en inglés, se lo dice en inglés. Sí. ¿Y qué pasa? Un permiso. Ya viene el tipo. ¿Quién? Yo pienso, yo pienso que tenemos que ser cuidadosos. Donald Trump es complicado, ¿eh? Tenemos que ser muy diplomáticos. No, no, no. ¿Qué diplomático? Yo no puedo ser diplomático porque yo no tengo ningún diploma, ¿verdad? Yo no me gradué de nada. Yo soy conductor de guagua, de autobús, ¿te acuerdas? En Venezuela, qué bonito. Mandatario, con ustedes el presidente Donald Trump. De pie, muchachones. Bueno, pueden sentarse. Bueno, pueden sentarse. Sí, pero... It's okay. It's okay. Don't worry. Permiso. Evo, párate y dar el asiento al presidente. Okay. Thank you, huevo. All right. Let's see. ¿Cómo está la cosa y la familia? Everything's fine. Señor presidente. Yes. El nombre de los países en desarrollo. Hold on, hold on, hold on. ¿Qué países en desarrollo están aquí? Tu país es un país en desarrollo? A mí no me vire. A mí no me vire. Tu país es un país en desarrollo? What about you? Ah, pero espérate. Tú viniste a hacer negocio o a criticarnos. El problema es que siempre yo hablo frente a frente. A la cara. All right. All right. Yo quería decir... Yes. Que você puede contar con nuestra solidaridad. Bueno, es que estar preso no es nada fácil, ¿verdad? Tío Raúl y Lola estuvieron presos, ¿verdad? Evo no, porque Evo se apendejó. Pero estar en la cárcel no es fácil. Hey, listen. ¿Quién dice que yo voy a ir preso? Yo soy inocente. Hasta que se demuestre lo contrario. I want to be president again. I want to make America great again. Okay, okay. No, no, no. Es momento de hablar de cárcel. Es momento de ayudar al hermano, Donald Trump. Exactamente. Incluso yo quería proponerle en nombre del partido y mi país, que si usted necesita guardar su dinerito, los bancos de Cuba están a su disposición. Son bancos confiables. Cuando usted quiera su dinerito, se le da su dinerito. It's okay. Sorry. I don't want your money. Say, listen. Yo vengo porque necesito asesoría de los países socialistas. Okay. Quiero que ustedes me ayuden porque yo voy a ser nuevo presidente de 2024. Necesito que me digan cómo es todo. Pero, ¿qué tipo de asesoría usted necesita? Bueno, déjame explicarle. Ustedes saben que yo soy metido en un tremendo rollo en los Estados Unidos, por unos papelitos. Papeles, boberías, facturas de Amazon. Yo siempre he sido un buen presidente. Siempre, siempre abogando por la paz. Hablé con Putin, hablé con Kim Jong-un. Pero, hay algo muy importante que quiero saber. Bueno, vamos, hable, hable. ¿Cómo ustedes se pueden mantener en el poder tantos años? Traficando drogas. Asesinando personas. Robando. Habla bajito. Yo quiero ser también presidente vitalicio de ustedes, pero para ayudar al mundo. Explíquenme. ¿Por qué tú puedes hacer? Bueno, no, yo lo que pienso, ¿verdad? Es que tiene que ponerse duro. Pero menos mal que Donald Trump reconoce, ¿verdad? Que nosotros los países socialistas son los que tenemos la verdad en la mano, ¿verdad? Hey, la verdad no la tienen. Pero yo necesito votos. Y como ustedes han llenado a Estados Unidos llenos de latinos, yo necesito que hablen con ellos y voten por mí. Si usted tiene razón. Yo pienso que Raúl, Raúl le puede ayudar porque él tiene copada florida de cubanos. Bueno, y te voy a decir, puede ayudarte la florida, ¿verdad? Y yo te consigo la gente, ¿verdad? Del Doral, que todos me quieren y me aman. La gente del Doral va a votar por ti de manera unánime, ¿verdad? No hay otro apoyo que pudiera darte es con los gusanos o la gente mía que está en Miami para que voten por ti. Pero una cosa, yo no puedo obligarles. Si ellos no quieren, lo siento mucho. Imagínate. Vamos, Raúl, pero si contigo de poco quieren, no quieren que estén en el poder. Y ellos se fueron, tú los maltrataste y regresan con las remesas poniendo dinero a los familiares. Vamos, ¿cuántos años tú llevas? Los años que llevas tu madre. ¿Qué estás diciendo? Yo te voy a demostrar. You're fired. What do you want? What do you want? Come on. Come on. Let's do it. Let's do it. Come on. Llámame a Tato ahí. Come on. I'm very strong. I'm Donatron. Llámame a Tato ahí. A Tato. Tato.